Que linda es mi Cuba Que linda es mi Cuba Que linda es mi Cuba Hay que coger la central en tiempo de primavera Hay que coger la central en tiempo de primavera Para poder apreciar lo que hay por la carretera Cuba linda, que linda es mi Cuba Qué linda es mi Cuba, cómo no Esas inmensas llanuras, todas sembradas de caña Maíz, café y tabaco, nuestra simbólica palma Cuba bella, que linda es mi Cuba Qué linda es mi Cuba, cómo no Qué linda es mi Cuba Cuando llegues a Santiago no has visto nada más bello Cuando llegues a Santiago no has visto nada más bello Pues cualquier parte del mundo es mi beco ante aquello Qué linda es mi Cuba, cómo no Qué linda es mi Cuba Qué linda es mi Cuba No dejes de ir al cobre, sube al puerto de Boniato No dejes de ir al cobre, sube al puerto de Boniato Para que sienta el placer de estar en el cielo un rato, compañero Qué linda es mi Cuba, si es verdad Qué linda es mi Cuba, cómo no Qué linda es mi Cuba Qué linda es mi Cuba Cómo no, cómo no Qué linda es mi Cuba Ahí, allá, allá y oriente Qué linda es mi Cuba Qué linda es mi Cuba Qué linda es mi Cuba Sí, señor Qué linda es mi Cuba Cuando llegues a Santiago no has visto nada más bello Cuando llegues a Santiago, compadre, no has visto nada más bello Pues cualquier parte del mundo es muy poco ante aquello, compañero Qué linda es mi Cuba Sí, es verdad Qué linda es mi Cuba Cómo no Qué linda es mi Cuba Cómo se vive Qué linda es mi Cuba Se progresa Qué linda es mi Cuba Se desarrolla Qué linda es mi Cuba Cuba libre Qué linda es mi Cuba Soberana Qué linda es mi Cuba Se progresa, se desarrolla, cómo se vive, se trabaja, cómo se avanza, qué linda es mi Cuba. Cuando hayas regresado a esta bella capital, ya estarás convencido que no hay otra tierra igual como mi Cuba. Qué linda es mi Cuba, sol pinero, qué linda es mi Cuba, verdad Qué linda es mi Cuba, sangrita, qué linda es mi Cuba Qué linda es mi Cuba